Este viernes, una cita romántica traerá sorpresas. ¿No muestras alguna? No sé, con todos sentí como miedo. Pues, si gustas, puedes irte. Provocaciones sin precedentes. Ahí estaría, ahora sí sacó el boleto. ¡Suénalo! Y furia descontrolada. Esa niña no sabe con quién se metió. Un destino macabro se acerca. ¡Ninguna intrusa me la va a quitar! Prepárate para un evento devastador. La Gata, este viernes, a las 7.6 en TROPOR. Univisión. Univisión.